Bienvenidos al Mundial de Catar 2022. En este viaje conocerás las predicciones del Grupo D. Francia. Es el actual campeón del mundo. Defenderá el título en Catar y buscará su tercera estrella, tras las alcanzadas en 1998 y 2018. La última vez que no avanzó a los octavos de final fue en Sudáfrica 2010. Es candidata a llegar, al menos, a las semifinales del campeonato. Las bajas de Paul Pogba y Engolo Kanté pueden ser un hándicap, ya que hay mucho desbalance entre ataque y defensa en esta selección para Catar 2022. Su director técnico es el francés Didier Deschamps. Y estos son los 26 convocados. La figura de la selección francesa es el actual Balón de Oro y delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Australia. El Mundial de Catar será la sexta participación en su historia en las Copas del Mundo. Registran cinco clasificaciones consecutivas desde Alemania 2006. Solo han avanzado a los octavos de final una vez y fue precisamente en Alemania 2006. Compartió grupo con Francia y Dinamarca en Rusia 2018 y no pudo ganarle a ninguno de los dos. En Catar buscarán revancha. Su director técnico es el australiano Graham Arnold. Y estos son los 26 convocados. La figura de la selección australiana es el mediocampista del Celtic de Glasgow, Aaron Mui. Dinamarca. Al igual que su rival de grupo, Australia, Dinamarca matriculará en Catar su sexta participación en Copas del Mundo. Solo una vez quedó fuera en la fase de grupos y fue en Sudáfrica 2010. Su mejor resultado fueron los cuartos de final alcanzados en Francia 1998. Su director técnico es el danés Kasper Hildmann. Y estos son los 26 convocados. La figura de la selección danesa es el mediocampista del Manchester United, Christian Eriksen. Túnez. Qatar 2022 representa la sexta clasificación a una Copa del Mundo en su historia. Nunca pudo superar la fase de grupos. Buscan en Catar dar un golpe de autoridad y demostrar que el fútbol africano puede competir. Su director técnico es el tunecino Yadel Kadri. Y estos son los 26 convocados. La figura máxima del cuadro tunecino es el mediocampista del Colonia de Alemania, El Jez Skiri.